Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, el mensaje de Antonio Tavera Guzmán, reconocido empresario, hasta hace poco presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo, República Dominicana ahora se llama, ha decidido hacer un alto en sus labores de directivo empresarial para llevar un mensaje a la sociedad dominicana. Vamos a una pausa y cuando retornemos ustedes verán de qué se trata. Muchas gracias por acompañarnos. Don Antonio, bienvenido a partir de ahora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata esto que usted ha decidido? Hizo como una reflexión. Vi el mensaje que usted envió al despedirse de la directiva de la asociación y anunció que iba a llevar ese mensaje al pueblo dominicano. ¿De qué se trata? Gracias. Mire, estar cuatro años dirigiendo una asociación como la nuestra, que tiene ya 47 años y está en todos los espacios de decisión, de discusiones que tenemos en el país, espacios donde convergen los públicos y los privados. Estar en el centro de todo este debate, me dio a mí un conocimiento muy profundo de la realidad de nuestro país. Un conocimiento que a veces lleva a uno a la frustración, a la desesperanza también. Y hay momentos en que uno piensa, dejarlo todo e irse. Pero uno reflexiona. Y uno dice, este es el país que yo quiero, que amo, donde he vivido toda mi vida, donde he levantado familia y empresa. Entonces no podemos dejárselo. A un grupito de malos y malas dominicanas. A una élite pequeña del sector empresarial. Con un liderazgo político que está incrustado prácticamente en todos los partidos. Que entrando en componenda corrupta con estos sectores pequeños, minoritarios, pero muy poderosos sectores empresariales. Están comiéndose el país pedazo a pedazo. Entonces la opción es irse o quedarse. Y yo digo, yo me quedo. Pero me quedo para construir un país mejor. Un país vivible. Un país donde usted no tenga miedo de salir a la calle. Un país donde no te maten un pariente, un hermano, un hijo. Un país donde usted, como padre, yo en mi caso, padre de un joven de 24 años, no tenga sobresalto porque el muchacho anda en la calle a la hora de la mañana y tú no sabes si va a llegar vivo o no. Entonces, un país un país donde los pequeños y medianos empresarios tengan certidumbre de sus empresas. Un país donde los derechos puedan ser reclamados y donde no se te quiera dar como dádiva los que son derechos. Un país donde crecemos a un 7 por ciento, un crecimiento inclusive mayor que el de China actualmente. Y donde el empleo no camina, el empleo no crece. Donde la mayoría de los microempresarios, medianos empresarios, prefieren irse a la formalidad porque el sistema lo castiga. Nosotros queremos construir ese país con todos los dominicanos y dominicanas que se atrevan. Bien. ¿Cuál será entonces si usted ha tomado esa decisión? Ha dicho cosas muy duras, como que ese minúsculo grupo que está formado por malos políticos y una cúpula empresarial minúscula se está comiendo a pedazos. Así es, así es, lo está comiendo. ¿Cómo usted va a llevar ese mensaje a la ciudadanía? Yo supongo que para que la gente se empodere y haga algo también. Mire, bien, eso es cierto. No se trata de mí, se trata de usted, se trata de todo el dominicano y dominicana que crea en su país. De eso se trata. De que no nos sentemos. En este momento la gente siente mucha desesperanza, la gente siente miedo, la gente siente desconfianza, la gente no está entendiendo el poder que tiene en sus manos y que ese poder le da la posibilidad de decirle, basta ya, a esos pequeños grupos de dominicanos que se quieren comer a este país y que lo aísla y aísla a la mayoría del bienestar, de la riqueza que se están produciendo. Es verdad, aquí se está produciendo riqueza. Claro, bajo unas condiciones que son inaceptables. Entonces, si nosotros queremos tener un país vivible, confiable, seguro, un país que cree riqueza, que se pueda repartir la riqueza, donde los pequeños y medianos empresarios se sientan confiados, donde un pequeño grupo no copte todos los mercados. Entonces, tenemos que construir ese país. Cuando usted dice que se están comiendo a pedazos, ¿cómo se expresa esa práctica? Usted tuvo, vamos a decir, dentro del monstruo, porque usted dirige una empresa y sabe cómo se manejan los intereses. ¿Cómo se expresa en la práctica? Mire, aquí hay grupos empresariales minoritarios, siempre repito eso, porque el 98% de los sectores empresariales son pequeños y medianos empresarios en este país. Pero hay una minoría de empresarios que son capaces de cambiar leyes a la sombra de la noche en un congreso. Para beneficio propio. Para favorecerse. Es decir, controlan entonces. Controlan el congreso, controlan el mercado, controlan todo. Controlan, entran en contubernio con muchos sectores políticos. Mire, aquí, por ejemplo, las amas de casa están comprando el azúcar tres veces de lo que deberían estar comprando. Porque hay un monopolio donde dos empresas dominan el mercado total. Hoy mismo me visitaban dos empresas. Ya me habían visitado cuatro empresas. Dentro de esas seis empresas trabajan seis mil empleados. Esas empresas se van del país. Se van a Guatemala, se van a Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comprar azúcar. Porque el azúcar está controlada por dos grupos empresariales. Son los que importan, son los que exportan a Estados Unidos. Son las que ponen el precio. Mientras el azúcar acá está a 780 dólares la tonelada, en Centroamérica está a 370. Y aquí nadie puede importar azúcar más que ellos. Entonces, ese es un sector que va a desaparecer. Esa es una expresión de ese control. Y como hizo, yo le puedo mencionar 10, 15, 20 casos en el país. ¿Es cierto lo que se ha dicho que nuestra economía es una economía de cárteles? Claro. Es una economía cartelizada totalmente. Entonces, ¿es una ficción hablar de economía de mercado en República Dominicana? Es una ficción. Nosotros decimos que tenemos una economía de libre mercado, una economía donde la competencia se da, pero eso no es cierto. Aquí no hay competencia. Aquí usted quiere entrar a un sector dominado por un grupo de estos y no te dejan entrar. ¿Entiendes? Aquí nadie importa varilla. Y cuando usted intenta importar la varilla, te le ponen un arancel en aduana. Entonces, es una mafia. Es un cártel. Entonces, los países no se pueden desarrollar así. Pero bueno, si tienen ese poder, es porque entonces la parte de la administración del Estado está al servicio de esos grupos también. No simplemente al servicio. Están confabulados. Confabulados. Entonces, hay una confabulación de liderazgo político con esa pequeña escúpula empresarial. Que lo dominan todo. Por eso yo digo, se están comiendo el país pedazo a pedazo. Ellos tienen sus aviones. Para cuando aquí venga un problema, venga una crisis de carácter social bien profunda, entonces ellos dejarán el problema y se irán. Pero no todos podemos irnos. No. Y por eso yo me quedo. Y por eso yo me quedo. Usted decidió quedarse. Claro. Y echar la batalla. Y echar el pleito. Y tratar de no vivir en el desorden. Tratar de poner mi granito de arena como ciudadano a que este país sea diferente. Bien. Vamos a hablar de esa parte entonces. Esa es una lucha que usted decidió echar. Una lucha social. Y yo estoy invitando a todos los dominicanos y dominicanas que quieran quedarse aquí. Que quieran luchar por un mejor país. Que nos acompañen en esta lucha. Cuando usted dice que nos acompañen, ¿usted piensa crear algún espacio, una instancia de organización? Bueno, en principio hemos estado analizando y pensando. Pero la ciudadanía hoy se convoca sola. La ciudadanía crea su propio espacio para defenderse. Y no hay mayor poder que la ciudadanía junta. O sea, cinco dedos de las menos son separados y ninguno tiene fuerza. Pero si usted agarra y cierra el puño, tienen fuerza. Entonces eso es lo que queremos con la ciudadanía. Que por separado sabemos que no vamos a hacer nada. Ahora, si todos nos unimos en este propósito común. De no dejar que se coman el país pedazo a pedazo. Y que este país es de todos. De estos 48 mil kilómetros cuadrados. Es de todos. Y que esta bandera tricolora es de todos. Sí. Entonces, bueno, los pasos que usted ha comenzado a dar. ¿Ha contactado sectores organizados? ¿Cómo está llevando el mensaje? Bueno, muchos sectores nos están contactando. Estamos contactando a otros sectores. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los sectores sociales. Sectores empresariales medios en todo el país. Nosotros apoyamos a Marcha Verde. Y participamos en todos los procesos. De lucha en Marcha Verde. Porque entendíamos y entendemos. Que la lucha a afrontar contra la corrupción y la impunidad. Es uno de los primeros pasos para resolver el desorden que hoy vivimos como país. La lucha contra la corrupción y la impunidad. Claro. Sí. Bueno. Siempre se ha dicho, don Antonio, que el sector empresarial, la gente tiende quizás en eso a ser injusto porque hace todo, lo engloba a todo uno solo. Dice, tiende a ser conservador. Pero porque usted me describe, hay empresarios y empresarios. Así es. La mayoría no goza de esos privilegios. Es gente que tiene que trabajar muy duro para levantar una empresa pequeña, mediana, lo que fuera. Mire, el 98%. Luchando en desventaja. Entonces, esos sectores están organizados. Hay muchísimas asociaciones de comerciantes, de pequeños industriales. ¿Han hecho eco el mensaje suyo en esos sectores? ¿Lo han contactado? ¿Se han interesado? Sí, 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 sí. Y yo pienso que eso va a ser... Mire, aquí hay actores fundamentales como ese sector de la pequeña y mediana y los microempresarios que componen el 98% del sector productivo nacional que necesariamente caminan hacia los cambios y van a empujar los cambios. Porque de otra forma no van a poder sobrevivir. Clase media ya no puede sobrevivir. O sea, he debido muerte. Resolviente, he debido muerte, así mismo como usted lo plantea. Clase media no podrá sobrevivir ya tratando de resolver sus problemas individuales. Tiene que unificarse para tratar de defender sus espacios. Lo mismo que todos estos pequeños sectores y medianos empresarios de este país. Por ahí es que va la cosa. Bueno, entonces en el aspecto ya organizativo, usted tiene un equipo que le acompaña, ¿cierto? Hay un equipo de hombres y mujeres de diferentes disciplinas profesionales que ha estado acompañándome ahora en los últimos días en esto. ¿Y qué están haciendo ustedes ahora para darle más fuerza? Estamos escuchando a la gente. A una labor primero de contacto, escuchando. Estamos escuchando y contactando a la gente. ¿Cómo lo hacen? ¿Visitan a las personas? La visitamos. Estamos visitando los sectores empresariales. Estamos visitando distintos sectores profesionales, asociaciones empresariales. Y estamos escuchando sus problemas, sus propuestas y estamos invitándolos a que rompamos el cerco del miedo. Eso es decir, es el primer paso. Claro. Acabar con el miedo. Que dejemos el miedo. ¿Por qué la gente teme? ¿O esos sectores temen? A veces los sectores empresariales temen porque la respuesta del gobierno ante el reclamo legítimo de derecho es muy contundente. Y le cierra empresas, le manda a DGI, de todo. Es decir, el Estado, eso es muy grave lo que usted está denunciando, don Antonio. Mira, es que el problema es que el problema no es que sí es grave, no. Es que es incorrecto. Y como la gente tiene miedo de decir lo que yo estoy diciendo, yo no tengo miedo de decirlo. No tengo miedo. Y eso pasa aquí en este país. Le digo que es grave porque quien en un momento detente el poder o la administración del Estado use las instituciones y use el poder que se le ha delegado para, porque eso es chantaje y persecución, porque alguien critica algo que está mal hecho. Entonces yo de inmediato le mando que lo inspeccionen, lo presionen. Así mismo es, así mismo es. Entonces mire, nosotros dimos una rueda de prensa hace dos semanas con el problema del azúcar y denunciando que 6 mil empleos se van. Pero esos empresarios no pudieron dar la cara porque si daban la cara al otro día le quitaron la puta del azúcar. Entonces empresas no pueden estar manejándose así con tanto chantaje, con ningún tipo de chantaje. Entonces eso está pasando en el país. La gente tiene miedo. Y eso es en general en todos los renglones de la economía. La gente tiene miedo. El ciudadano dominicano tiene miedo. ¿Cuál ha sido la respuesta de esos sectores con los cuales usted ha estado en conversación? Muy positiva. ¿Le ha gustado la idea? Claro, no le puedo negar que hay sectores que dicen una sola locorlondrina no hace verano. Y bueno, pero vamos. O no se mete en eso, don Antonio. O no se mete en eso. Dedíquese ya. Retírese. Hasta eso le han dicho. Claro, retírese porque la situación de este país es imposible. Este es un país que va a la deriva. Yo le digo no. Si queremos vivir en este país, tiene que ser bajo condiciones de seguridad, bajo condiciones humanas, bajo condiciones vivibles, donde usted se sienta seguro. Entonces ahí, por lo que usted me dice, en mucha gente hay una mezcla como de temor y pesimismo. Aquí hay muchos temores, mucho miedo, mucho pesimismo y sobre todo mucha desesperanza. Pero yo le digo a los dominicanos y las dominicanas que nos están escuchando, que dejemos el miedo atrás, que demos un paso, nos atrevamos, que soñemos, que este país tiene muchas potencialidades. Y aquí somos mayoría los que finalmente queremos quedarnos acá y queremos construir un nuevo país. Que demos el paso, que nos atrevamos. Bien. Bueno, los cambios en la sociedad tienen que pasar por la política. ¿Usted no descarta vincularse a algún tipo de propuesta política? Bueno, si decidimos ir hacia ahí, pues tendrá que ser a partir de algunas organizaciones políticas. Ahora bien, yo no acepto, ni jamás aceptaré, vincularme con sectores políticos corruptos. No, jamás. Porque pienso que mi vida ha sido muy coherente. Y lo que estoy diciendo acá es lo que practico día a día. O sea, que tendría que ser con una propuesta diferente. Diferente totalmente. Sí. Totalmente diferente. Bueno, esos cambios que necesita la sociedad y por lo cual usted está trabajando y trabaja mucha gente. ¿Usted piensa que, digamos, son cosas que se podrían como meta alcanzar, mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo usted ve las cosas? Mire, aquí hay cambios que son profundos y fundamentales, que son rápidos y a corto plazo. Aquí hay otros cambios que son a largo plazo, pero hay que empezarlos ya. Mira, mire, aquí el problema eléctrico, que es un problema que tiene 60 años, no se ha resuelto por falta de transparencia y mucha corrosión. Falta de transparencia y mucha corrosión en ese sector. Ese para usted es uno de los que debe ser resuelto... Eso se resuelve rápido. 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 El problema del transporte pasa por lo mismo, el problema de la salud pública pasa por lo mismo. O sea, no hay un gobierno que se atreva, que tenga la suficiente valentía y el suficiente compromiso con este país para decirle no a algunos grupos económicos, que son traba para que esos problemas no se resuelvan. En el caso de la electricidad, perdón, don Antonio, quiero que nos detengamos un poco ahí, porque eso es verdad que es fundamental. Y ha habido tantas promesas, tantas cosas, y nunca se resuelve. Y bueno, precisamente el gobierno actual prometió incluso que con Punta Catalina ya iba a comenzar la solución. Y hemos visto en qué ha terminado ese proyecto. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a ampliar un poco más, con más detalles. Usted habló de que ahí hay mucha corrupción y lo que usted entiende es que se debe hacer para empezar ya definitivamente a solucionar un problema que tiene tantos años. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con don Antonio Tavera Guzmán, empresario, expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo. Y un activista social reconocido que ha decidido dar un paso al frente y no quedarse simplemente con sus asuntos personales, sino interesarse por el problema del colectivo nacional. Usted me decía, don Antonio, de que en el sector eléctrico, por ejemplo, ha habido mucha corrupción. Y ese ha sido uno de los impedimentos, de los fundamentales, para que no se resuelva un problema, sobre el cual ha habido tantas promesas y que ya el país carga con esa situación hace más de 60 años. ¿Qué es lo que pasa con la electricidad? Mire, nosotros fuimos durante tres años de los que dirigieron todo el proceso del pacto eléctrico, porque la asociación ocupa un asiento en la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, espacio donde se estaba discutiendo el pacto eléctrico. Luego de llegar a algunos acuerdos importantes, luego se le dio para atrás a muchos de esos acuerdos. Y en componenda, con un sector que ha hecho permanentemente mucho negocio en el área, negocio cuestionable, entonces, se llegaron a una serie de acuerdos, que nosotros consideramos que no iba a resolver el problema eléctrico. Vamos a manejar la cosa. Acuerdos. Vamos. Con el colectivo representativo se acordó algo, se acordaron unas cosas, ¿verdad? Entonces usted dice que al margen de todo el colectivo representativo de la sociedad, hubo nuevos acuerdos de un sector con el gobierno. Claro. Entonces, por eso eso carece de legitimidad completa. Totalmente, y por eso nosotros nos negamos y responsablemente denunciamos esa conformación corrupta entre una parte del gobierno y una parte del sector empresarial y no lo firmamos. No, mire, la ley de electricidad, por ejemplo, manda a que los llamados usuarios no regulados, que le compran directamente a los generadores, le paguen al país un 10% por el uso de las redes. Entonces, cuando en el pacto eléctrico se le impuso que se pagara ese 10%, ese pequeño sector se reveló. Eso es un bien público, las redes. Bien, entonces el gobierno acordó en una negociación fuera del ámbito de la asamblea, quitarle ese 10%, no cobrárselo ni siquiera retroactivo. Entonces, eso no puede ser. Segundo, cuando estábamos discutiendo cómo vamos a resolver la pérdida de la destruidora, que anda en un 34%, que es el talón de Aquiles del problema eléctrico dominicano. Para resolver la pérdida, entonces se ponía un desmonte de las pérdidas a 6 o 7 años. Pero esa pérdida la iban a pagar los consumidores. O sea, le iban a subir la tarifa eléctrica para ir desmontándole entonces un porcentaje anual en 6 años. O sea, el que tiene, el que es serio y cumple y paga, le iban a hacer pagar los problemas que no creó ese que paga. Y eso lo discutimos públicamente. Eso fue una de las causas de las cuales nosotros señalamos en nuestro comunicado de prensa. Otra causa fundamental es que el componente de vigilancia, el componente que iba a reglamentar, se quedaba igual. Es decir, en manos de un político que lo iba a poner el presidente. Y me refiere al superintendente de electricidad. No iba a haber ningún cambio. No iba a haber cambio ahí. Entonces, ahí tampoco... ¿Qué proponían ustedes en ese caso? O nosotros proponíamos un conjunto de... o sea, una comisión nacional de regulación que estuviera compuesto por 5 personas, 5 dominicanos. Y definíamos tantos ingenieros eléctricos, tantos abogados, tantos administradores que sean inamovibles, que no tengan conflictos de intereses ni con sectores políticos ni con sectores empresariales. Es decir, proponíamos 5 jueces inamovibles independientes, inamovibles por periodo y medio, para que no chocaran con independencia financiera y todo eso. ¿Por qué? Porque un mercado que mueve tanto dinero y ha tenido tanta historia de corrosión, la única forma de usted traer transparencia es teniendo jueces imparciales, jueces probos y jueces que no obedezcan a mandato político ni de sectores empresariales. Eso tampoco se aceptó. Tampoco se aceptó. Se había aprobado antes en el colectivo. Claro. Y luego en la negociación espuria se sacó. Sí, porque, mire, para resolver el problema de la distribuidora, que repito, es el talón de Aquiles, 34, 33% de pérdida, usted no lo puede resolver dejando al mismo sector político comprometido con todos los desmanes que ha habido ahí dirigiendo eso. Y eso tampoco se aceptó. No se aceptó. No nada más que pasaran al sector privado, sino que está bien, tú te quedas como gobierno con la distribuidora, pero vamos a poner mecanismo transparente donde el sector que estaba discutiendo en la mesa pudiera estar y vamos a hacer un saneamiento de las nóminas de eso. y vamos entonces a resolver los problemas eléctricos, técnicos, y vamos a cobrarle la luz a todo el que la consuma, sea un general, sea un empresario, sea un político. Y todo el mundo puede pagar, inclusive hasta el más pobre, porque la gente paga otras cosas también. Al final lo que se estaba aprobando era un reparto, un reparto de los circuitos principales que iban a ir a un sector político o a un sector empresarial. Nada de lo que se aprobó iba a resolver el problema. Entonces, todas esas discusiones que se dieron y la esperanza que despertó, vamos a tener un pacto eléctrico, todo terminó en nada al final. Como todo termina en este país con una confabulación de pequeñas élites empresariales con un sector político corrupto y al final lo que se busca es el bien privado, los beneficios de carácter privado y no los beneficios del bien común. El problema eléctrico debería considerarse como un problema de nación, un problema estratégico. ¿Por qué? Porque eso le está restando competitividad a nuestras empresas, le está restando calidad de vida a todos los ciudadanos de acá. Entonces, además está sangrando el presupuesto nacional. 1.200 millones de dólares de subsidio en su momento, ahora deben dar por los 800, tirándolo a un barril sin fondo y eso es lo que no se transparenta en eso. ¿Cómo piensa usted que se debe empezar para tomar este problema de frente y comenzar a solucionarlo? ¿Qué debe ser lo primero? Mire, no simplemente ese problema, yo pienso que hay un eje transversal a todos los problemas de este país, que el problema es la corrupción. Corrupción. Corrupción, transparencia, ¿te entiendes? Que nadie haga negocio privado con los públicos, los públicos es todo, los públicos es todo. O sea, que nadie haga negocio privado con los públicos. Entonces, aquí el Estado se ha visto como un botín para repartírselo entre esa pequeña élite empresarial y los sectores políticos corruptos de este país. Entonces, el país no camina así, no puede caminar. Entonces, ese problema eléctrico... Si no se enfrenta a la corrupción, ningún problema se puede resolver. Ningún problema, porque eso es un eje transversal a todos los problemas de este país. Y para enfrentar eso, hay que tener suficiente valentía, suficiente amor por este país, suficiente capacidad de llegar hasta la última consecuencia para resolver ese problema. Si usted tiene que meter 20, 30, 100, 500, 1000 presos como gobernante, pues cumpla con la ley. La única dictadura posible en un país como este es la dictadura de la ley. Que la ley se cumpla, que sea igual para todos, sea quien sea, sea un gran empresario, sea un gran político, sea un funcionario. Si usted falló, que se le aplique todo el puesto a la ley. Don Antonio, hay otro tema también fundamental, porque el país cedió una ley, había mucha esperanza sobre esa ley, que es la ley general de salud, que contempla la parte de pensiones, contempla la parte del servicio de salud con las ARS, pero ya sabemos lo que ha venido ocurriendo. Cada día hay quejas de que las ARS hacen lo que le vienen ganas. Así es, porque este es un estado que yo le he llamado un estado cuasi fallido. Un estado que solamente controla los negocios privados de sus funcionarios, más nada. Aquí con el problema de la salud pasa lo mismo que con electricidad. Pequeños grupos empresariales que están en el negocio de la salud no dejan que entre, por ejemplo, la atención primaria, que es algo de ley. Aquí cuatro bancos están escaparando todo el dinero de la capitalización individual del sistema de pensiones. Alrededor de 500 mil millones y lo están usando, se lo están prestando al Banco Central para cubrir el déficit cuasificar y Hacienda para cubrir déficit del gobierno central. Mientras que cuando un trabajador se vaya a pensionar, lo que le va a tocar como pensión no le va a alcanzar siquiera para desayunarse. Entonces, nosotros como empresarios aportamos el 70%, algo más del 70% para esa pensión, los trabajadores un 30%. Y cuando a mí me dicen que si yo estoy defendiendo los intereses de los trabajadores, yo le digo que sí. Estoy defendiendo los intereses de los trabajadores y los intereses de nosotros los empresarios, porque yo pongo el 70% y mis empleados ponen el 30%. Y defiendo los intereses de los trabajadores porque son seres humanos, son compañeros de trabajo antes que ser subordinados. Sí. Bueno, en cuanto también al asunto que compete a todo el país. Este país firmó un tratado de libre comercio con Centroamérica y lo que uno ha visto es que tenemos déficit con todos los socios. Un tratado de libre comercio que, por ejemplo, esa ley de aduanas que se acaba de aprobar antes de ayer en el Senado, tiene muchos acápitos violatorios a ese tratado de libre comercio, pero que favorece a grupos empresariales específicos. ¿Cómo cuáles, don Antonio? Oh, por ejemplo, ahí está el tratamiento que se le da al azúcar líquida, por ejemplo. ¿Qué es azúcar? ¿Qué pasa con eso? Oh, le pusieron un 85% en esa nueva ley de aduana y se lo pusieron a la sombra de la noche. ¿Eso es si alguien va a traer ese azúcar? No, y los que fabrican acá, los que hacen azúcar líquida, que están, por ejemplo, en zona franca, y se les permite importar, los unidos se les permite importar su azúcar, como no lo pueden parar la importación, porque son zona franca y están dentro del tratado, entonces le ponen un arancel de 85%. Ah, 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 esas son de las empresas que le dijeron a usted que tendrían que irse. Claro, ¿te entiendes? Entonces, van de noche y cambian la ley. Y esa ley, que fue Miguel Coco cuando estaba vivo, que él la puso, la mandó al Congreso. La propuso. No estipulaba eso. Pero como tienen una competencia ahora, sí lo estipula. Pues si fue Miguel Coco duró mucho dando vueltas a ese proyecto. Duró mucho. Pero entonces, cosas como esas son posibles solamente en este país, que lo quieren poner como un país caricatura. ¿Te entiendes? Se han manejables totalmente por un pequeño grupo. Entonces, no puede ser. Y por eso yo le digo a la ciudadanía, demos el paso al frente, porque este país es de todos y de todas. Yo le decía, cuando le mencioné lo del Dere Capta, porque, bueno, hablamos del crecimiento económico, pero cuando uno se pone a ver los componentes de la economía, hay dos o tres renglones que son los que un poco inciden en ese crecimiento. Este es un crecimiento con pies de barro. ¿Pies de barro? Sí, muy cuestionable. ¿Cuáles son los pies de barro? Porque es que es un crecimiento económico que no mueva los empleos, que no te crea empleo. Mire, el crecimiento del empleo es mucho menos que la mitad del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero el gobierno dice que es uno de sus logros, que ha creado no sé cuántos empleos. No, creo que fueron 109 mil empleos, 110 mil empleos. 90 mil son el sector informe, gente que forma un saloncito de belleza. Que vende tarjetas en un equipo. Ese tipo de cosas, son 90 mil empleos de ese tipo. Y el resto, el resto, 90 mil, 10 mil y pico los creó el sector público. Es decir, el Estado. Y creo que 2 mil solamente el sector privado. ¿Te entiendes? En los últimos años, el sector privado nacional y sobre todo la industria nacional, perdió 70 mil, se destruyeron 70 mil empleos en los últimos 15 años. ¿Por qué? ¿Te entiendes? Oh, porque aquí la industria nacional está desapareciendo. ¿Tan grave la cosa? Tan grave. Por las importaciones. Aquí éramos grandes productores de azúcar. El cuarto mundial, hace unas décadas. Hoy tenemos que importar azúcar. Y le importamos con un monopolio donde las damas de casa pagan el azúcar tres veces que lo que pagan en Centroamérica. Aquí, por ejemplo, ajo. Aquí el café, decimos que somos productores primero, pero de café orgánico que es un poquito. Aquí estamos importando café hasta de la India. De Vietnam. De Vietnam, de todo. Entonces, aquí pocas cosas estamos produciendo. El sector productivo ha sido maleado. La industria del calzado prácticamente desapareció. De la industria del dulce, totalmente destruida. Entonces, usted coge renglones por renglones y prácticamente lo han destruido todo. Pero lo peor de eso es que hay varios funcionarios que se han dedicado a ser importadores e importan con muchísimas facilidades, sin importarles que están destruyendo la industria nacional. ¿Qué están importando? De todo. De todo. Ajo, habichuela, todo, todo. Yo pienso que de momento tendríamos que importar hasta la respiración. ¿Te entiendes? Mientras le deje beneficio a ese grupito, no importan que seis mil empleados se vayan a sus casas. Me dicen que están trayendo hasta huyama del exterior. Eso antes se daba en cualquier patio aquí. En cualquier conuco se da mucha huyama, pero descubrieron que la importación... Dejaba más. Una zona que usted conoce bien, por la asociación que usted presidió, que en su principio estaba enclavada ahí. ¿La zona industrial de Herrera en un momento fue un referente de un desarrollo industrial local? Donde empezó el modelo de sustitución de importaciones. Esa, con la ley 299 y esas cosas. ¿Qué ha pasado con todas esas naves que habían industrializado ahí? Bueno, la mayoría se han tomado para empacar productos importados. ¿También importadoras? Así mismo. ¿Y qué? No se fabrica prácticamente nada. Prácticamente nada. Mire, las grandes empresas dominicanas la han estado vendiendo al extranjero y yéndose a fabricar al extranjero, aunque las marcas sigan acá. Entonces, en un país donde su producción nacional... Es decir, son empresas locales. Si usted la destruye, y a veces la destruye a drede, entonces es difícil avanzar así. Entonces usted tiene miles y miles de millones de dólares en importaciones. El empleo no se mueve. Hay que tomar mucho dinero prestado, mucho dinero prestado, mucho dinero prestado para cubrir esas importaciones. Estamos llegando a un billón de presupuestos ya. Así es. Pero me preocupa entonces porque si tantas importaciones, tenemos que cubrir el servicio de la deuda. ¿De dónde salen las divisas para cubrir todo eso? Mire. Si no estamos exportando. La mitad del presupuesto nacional, 365 mil millones de pesos, 6 mil 250, 6 mil 300 millones de dólares. Son el sacrificio, el sudor y la lágrima de todos los dominicanos que nosotros hemos expulsado por problemas económicos. La diáspora nuestra. Estamos hablando de la diáspora. Los que viven en Nueva York, los que viven en España, los que viven en Sudamérica... Que eso viene en esto porque es fuera que se faja. Oiganme, eso impacta directamente. Eso impacta. Ahora eso no te crea empleo. Ayuda a subsistir a la gente. El promedio que mandan son entre 100 y 150 dólares. Que en el 40% de los casos de los hogares constituyen la única entrada o complementan cualquier pequeño salario que tengan. Y eso es crecimiento. Y eso es progreso. Donde una economía, la mitad se mantenga del sudor de la gente que hemos expulsado. Entonces, usted piensa que es muy frágil la situación de la economía nuestra porque eso uno agradece a esos hermanos de fuera. Oiganme, oiganme, estamos parados como economía porque todavía tenemos gente que no presten. Cuando se llegue el momento de que ya nuestra capacidad de endeudamiento se agote, habrá problemas graves. ¿Usted vislumbra que eso se puede presentar pronto? Claro. Vamos a poner un puntito ahí con ese interrogante para que usted me dé más detalles cuando volvamos a esta pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con don Antonio Tamera Guzmán, empresario, porque ha decidido dar un paso al frente y tratar de enfocar los problemas de la sociedad dominicana y despertar la conciencia de mucha gente que quizá no toma en cuenta todo esto que está ocurriendo y se contenta simplemente con hacer las labores para su propia supervivencia y la de su familia y quizá sin observar lo que podría ocurrir al país, es decir, a la colectividad, a todos y a todas. ¿Cuándo se podría agotar entonces, don Antonio, esa llave, esa fuente de decir, ah, bueno, me falta, tengo déficit, busco prestado? Bueno, mire. Porque si no estamos exportando, si no estamos generando noticias suficientes, dependemos de lo que nuestra diáspora envía, porque ahí un día se pueden agotar o se puede cansar o puede haber una situación interna en países como Estados Unidos que ya frene un poco la diáspora. Entonces, ¿cuándo usted vislumbra que podría presentarse una situación de que se nos agoten esa fuente de financiamiento? Mire, este año Estados Unidos creció prácticamente un 3%, que es mucho crecimiento. Para las economías grandes, sí, entre 3 y 12, mucho. Entonces, para nosotros es muy importante ese crecimiento porque por cada punto que crece la economía norteamericana, nuestra economía crece en 1.6, 1.7. El efecto inmediato. El efecto inmediato. Para el próximo año ya no tendremos ese crecimiento de la economía norteamericana. Entonces, eso va a traer problemas. Nosotros estamos pagando 45 pesos de cada 100 que el gobierno recauda es para pagar deuda. 45% más, usted le agrega con 25 o un 30% para pagar gasto corriente, le deja unas pequeñas cosas al gasto de capital. Gastos corrientes son las nóminas públicas, todas esas cosas, suministros. Todo, todo. Y eso sin contar los miles y miles de millones que se van en corrosión. Entonces, cuando usted tiene una economía que para usted pagar préstamos, tienes que tomar más préstamos, entonces, si llegara el momento que cuando esos préstamos se cierren, la banca ya no te presta, ya no puede, ya no hay bonos soberanos a quien venderle, entonces ahí tendremos el problema. No tenemos un oráculo para decir mañana, pero yo pienso que a partir del 20 nosotros vamos a empezar a tener ese problema. Puede ser un año de inflexión. Así es, para la economía. Bueno, a todo esto, ¿qué hacer? ¿Qué usted piensa que deben hacer los sectores organizados, profesionales, comerciantes, pequeños comerciantes, empresarios, pequeños empresarios? ¿Qué deben hacer? Mire, reclamar todas las reformas que este país necesita, todas las reformas, reclamar transparencia, reclamar que no se nos roba el dinero, reclamar que el Estado cumpla con sus funciones de Estado, reclamar que tengamos energía eléctrica para poder competir, que tengamos buenos hospitales para que nuestros empleados se atiendan, que tengamos buen transporte para que el transporte no sea tan costoso a nuestros empleados. En fin, reclamar todas las reformas o hacerlas nosotros, ¿entiendes? O hacerlas nosotros. ¿Cómo usted dice hacerlas nosotros? ¿Tendría la gente que empoderarse? Que la sociedad empiece, que la sociedad empiece a visualizar nuevos liderazgos, liderazgos comprometidos con este país. Y sustituir el liderazgo tradicional corrupto que se está comiendo este país, hay que sustituirlo. Pero para eso tendrían que formarse espacios de participación política. Es lo que nosotros estamos llamando a esta población, a que dé el paso al frente, se empodere y forme todas las organizaciones sociales posibles. Y de ahí, bueno, vamos a ver si ya tenemos entonces liderazgos políticos diferentes. No hay que tenerle miedo a la política. Nada. Hay que ponerle miedo a la política corrupta, a los políticos que engañen. Pero pienso que la política como actividad ciudadana, porque la política no podemos circuncribirla a los partidos políticos, nada más. La política es una actividad ciudadana. Cada vez que usted propone, reclama, cumple derechos, exige derechos, está asumiendo un rol político ciudadano. Entonces, yo pienso que eso es lo que le hace falta a este país. Don Antonio, yo no puedo dejar la oportunidad de preguntarle. ¿Qué usted piensa de esto que ha anunciado el gobierno, después que ha hecho toda esa inversión en la central termoeléctrica Punta Catalina, de vender aproximadamente la mitad de las acciones? Mire, yo no lo entiendo. Usted no lo entiende. Porque en estos momentos se ha hecho tanto sacrificio, entre comillas. No sabemos, bueno, entre comillas no, tanto. Un pueblo que se ha sacrificado tanto, lo han sacrificado tanto por esa inversión. No sabemos cuánto ha costado esa planta. Ese ha sido el proyecto más oculto que hemos tenido nosotros. Bueno, será porque es de carbón, es oscuro porque es de carbón. Bueno, el país no sabe cuánto se ha invertido ahí. Entonces, de repente el gobierno dice que la va a vender. Bueno, pero para usted venderla transparentemente le será difícil. Porque cuando usted no ha transparentado todos los procesos... No se sabe, así se acierta, cuánto ha costado. No, entonces, ¿cómo usted la va a vender? Entonces, por lo menos, por lo menos, ninguna empresa internacional va a comprar una empresa sin saber cuánto ha costado. Este país no puede permitir que Punta Catalina, que ha dado tanto sacrificio, le han drenado tanto a esta economía, se venda o se haga algo que el pueblo no lo sepa. Bueno, se ha hablado también... ¿Por qué? Porque es un patrimonio, es algo que le ha costado mucho a este pueblo. Claro, mucho, mucho. Ha sido el proyecto que yo pienso, uno de los proyectos donde al pueblo se le ha sacrificado más, donde se le ha hablado más mentiras a esta población. Porque Punta Catalina no es verdad que va a resolver el problema eléctrico de este país. No lo resuelve. Bueno, ya eso de por sí es muy fuerte, que se haya sacrificado tanto a la gente, se haya invertido tanto... Entonces, no sabemos si costó 2.500, 2.800, 3.000... Y eso es que hay un reclamo que le están haciendo al país. Hay un reclamo de 700 millones más que le está haciendo a ese consorcio. Le decía, ellos contactaron a una empresa que se llama Guggenheim. Pero esa empresa está desacreditada. Tiene unos problemas también. Tiene muchos problemas. Pero además, si usted cree que el que haga la debida diligencia no lo sabe. Se hizo una licitación para contratar a esa también. Tampoco. Uno no entiende. Se supone que esa es la que va a ayudar a que el proceso sea transparente, pero esa misma no se transparentó. No se transparentó, así es. Esta es la caricatura del país que esta gente y estos políticos han querido construir. Entonces, yo pienso que la ciudadanía tiene que decirle, basta ya. Basta ya. Respétenlo. Respétenlo. Bien. Y para decir ese basta ya, ¿qué hay que hacer? Salir de la zona de confort, creer en nosotros mismos, decir no tener miedo, levantarse y entender, como yo decía, que esta mano tiene cinco dedos, pero si la cerramos es una fortaleza. Es decir, que la población, clase media, sectores empresariales, sectores marginales, unidos, reclamando y haciendo que los cambios sucedan, es posible. Bien. Que hay esperanza, hay esperanza. Queremos quedarnos acá, no queremos irnos. Queremos decirle a ese 70, 75%, 72% de la población que dice que se quiere ir, que digamos mejor, basta ya y que no nos atrevamos a pasar el canar de la mona. Bueno, este fin de semana, por cierto, se dio una información en 48 horas, siete viajes. Fueron los que impidieron. Uno imagina que hay más, porque siempre que dicen por cada uno hay dos o tres que llegan. Parece que a eso no le llegó la información de que la economía está creciendo tanto. Parece que no. Entonces, vamos a retomar la esperanza, vamos a retomar la confianza, vamos a dejar el miedo atrás y vamos a atrevernos. Ese sería el mensaje. Bien. Muchísimas gracias a don Antonio Tavera Guzmán, expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo. Y ahora sigue siendo empresario, pero ha tomado más en serio la parte de activista social. No se quiere quedar tranquilo simplemente viendo ocurrir las cosas y ha decidido dar un paso al frente y llevar este mensaje a la gente de que se empodere, de que se organice, de que busque una solución y que trate de sustituir a los malos políticos por mejores políticos, por mejores ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a usted. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan que hay más en Acento TV. Gracias.